Muy buenas chavales, el Caramelo y estamos en Rainbow's is Magic Pero en este caso estamos en Rainbow's is it, vale Rainbow's is magic es el evento, como veis Tenemos nuevo evento que durará unos 20 días, llamado peluches en guerra, bueno, el evento es el de Rainbow's is magic que es de todos los años, pero lo han cambiado, han metido nuevas reglas, vale, aún no he jugado ninguna partida, pero las reglas son estas Esto es lo de siempre, vale, 5 versus 5, ronda de 3 minutos, no hay fase de preparación, fuego amigo desactivado y reaparición Ah, reaparición Ah, pues eso es nuevo, eso no lo sabía Objetivos, acaba con el oso de peluche del enemigo y protege el tuyo para discernir quién es el auténtico señor oso, el primer equipo que logre vencer en 3 de las 5 rondas gana la partida, es decir que tenemos un captura, no, captura la bandera Ah, acaba con el oso, no, es como una segura, no, mata al puto oso enemigo, vale, sin más, es que están intentando buscar así una coincidencia pero no, agentes de juguete, cada agente de juguete cuenta con un arma de cinto se divide en 3 clases con sus propias habilidades y una granada de peluche especial escoge a rapidín si buscas velocidad a forzudo si quieres aguantar los golpes o a flexi si buscas algo más equilibrado, pues vamos a buscar de momento una partida, vale sé que hay algo, vale, no sé muy bien qué es pero eh, puedes coger escudos y no sé qué y ponerse así, porque has visto en el trailer que comentaron justamente en el de ayer que perdón, me podéis seguir en caña al osito, ¿qué es esto? o captura, me podéis seguir en twitter, vale que por ahí lo comento todo, y lo comenté ayer metieron nueva, nueva, como un nuevo modo como tal, ¿esto qué es? impulso, embiste embiste a los malos para acabar ¿qué es esto? bueno, voy a verlos un poquito así todos vale, todos tienen como ven el mismo arma, vale ah, mira, este es el que yo digo, ¿ves? es que tienen escudos, tío vale, vamos a ir con este 50 osos de humo se activa el impactar y llena de humo una zona para que pueda esconderte de los malos oh qué guapo, ¿no? qué chulo ve gente que hay personajes como no hay ataque y defensa como todo es con equipos para, o sea versus versus equipo versus equipo uy, vale ojo si va laggeado es cosa mía o va laggeado en todos ¡acaba, gracias a mierdas! vale, puedo despegar un escudo donde quiera ¿qué es esto? ¡ah! vale, ahí está eso a ver ¿qué es eso? ¿qué vamos a seguir tras el escudo? ¿no puedo quitarme el escudo? ah, sí, ahora sí bueno, me vas a quitarme el escudo, tío vale, para de mierdas turut, turut hostia, 300 de vida suerte va a matar a alguien, tú ¡al ataque! ¿puedo atacar cuerpo a cuerpo? vale, sí ¿esto es bueno? así ah, que me he fue aliado hola, buenas tardes ¡hola! ¿y si hay algo de esto que pasa? humo puta madre ¿qué pasa aquí? no sé qué ha pasado, ¿verdad? madre mía el oso tiene más vida que un camión la verdad que me parió a bocajarro la cabeza y no moría vale, de momento no estoy entendiendo demasiado eh, le hemos quitado la mitad de la vida hostia, que susto vale, la verdad es que es mucho más fácil atacar escudo porque si tienes tres litros de vida te pegan a bocajarro dos horas y no te matan pegan un zambombazo en la frente ¿y es algo así? ¿se ha matado, tú? no veo ah, ese he sido yo no sé qué sitio en la cegadora ¡a por él! ¡se rinca! vaya tela tú, vaya fumada, ¿no? la verdad ah, bueno cada voz explota ah, claro lo mejor entonces es el cuchillo el cuchillo no sabemos cuánto daño tiene ya estamos haciendo un evento vamos a poner un XD bueno, me parece muy gracioso la verdad vale, ¿esto qué es? vamos a caer otro con ese escudo a ver proporciona todo el equipo vale, ya no puedo ¿este? no, tío, lo más que me queda un escudo que este envíste a los malos para acabar con ellos o atraviesa paredes destructibles ah, vale vale, vale parece más rápido ah, mira, a ver vale, vale cada oso como tal tiene una tiene un esto cada oso tiene una utilidad una habilidad en este caso el turcidor al impactar explota con un destello que ciega a todos los tipos malos y tapan sus oídos es decir, que eso lo ciega a los enemigos no a los aliados vale hemos matado a dos que buenos somos, la verdad y a dos con escudos oh, bien joder que hay diferencia de de velocidad ah, no puedo pasar ah, claro que estoy de respawn ah, no estoy de respawn joder me gustaría saber que vida quitamos eh cabezas muerte vamos a averiguarlo si es guapo el pasillo este tío y que la mal que te parió joder, claro no estoy acostumbrado a que esté el pasillo que guapo te digo pues no me parece mala idea ese pasillo ahí abierto oh, que buena no sé que coño así o sea, me han pegado una pegada como a mala que tiene que pegar ahí para como a matada vale y a cabeza será muerte instantánea no dudo que sea a cabeza muerte vale, podríamos hacer una cosa ay, perdón me falta aquí algo perdóname no me he dado cuenta ahora ya se ve arriba eso perdona, gente ah, mira, ahí se ve ahora vale, vale perdóneme, gente perdóname que tengo vale, puede ser que a cabeza sean dos, tres disparos puede ser que sí vaya vaya de mía que liao que puto liao vale, no me gusta bueno, a ver no me gusta tampoco estoy me gustando nada de esto a llegar con este no muere no muere no puede morir no, no no se puede morir tío es un escudo que va a no puedes hacer nada vale, ¿qué tiempo tenemos? vale, hay tiempo vale, esto por aquí protegemos vale, vamos a ir por el atacante directamente ok, ok vale, este es el stun me gusta, eh me parece chulo, tío además bastante bastante chulo todo munición infinita va a quedar uy, mira, está abierto, tío joder, que tenía ese abierto, tío no me he dado cuenta no me acordaba, tío pensé que habían tapado eso vale, no sé por qué están haciendo eso los otros la verdad es decir actualmente van perdiendo y lo que están haciendo es campear no tiene sentido ninguno que hagan eso los otros pero bueno tengo que tener mucho joder, macho y me confundo me cago en 10 no me gusta el tema de las cegadoras, eh tardan 10 horas en esa casa, tío vale, este al principio ganamos yee-hoo que me ha matado ah, un tío allí campeado vale la gente no tiene mucha idea del evento, eh es como vamos a matar que lo único que quiero es matar ah, este es que va a matar a mí, míralo sí, esta ha sido el pavo secretario se queda en un sitio quieto y empieza a matar a la gente ay, Dios mío esto me recuerda mucho me han venido recuerdos de Vietnam, eh cuando jugaba a Carlos Lutis gente vamos a ver otro este este lo que hace es relleno extra proporciona a todo el equipo una mejora de salud o reanima a agentes y mejora temporalmente sus habilidades este me gusta explota de impactar vale, no ha ganado de impacto y abre agujeros en muros acabando con los tipos malos que hay en la zona de efecto vale y de hecho con lo que con respecto a lo que iba comentando me recuerda mucho a la gente que no tenía el pute de jugar al COD y se metía directamente solo a matar y no sabía que había que había que hacer un objetivo ¿sabes? vale, son a tres rondas como estamos viendo a ver, ¿y hago así? oh, hostia pues le cura bastante ah, que tenga un 99 cargas entonces lo pongan infinito ¿no? para hacer eso y tirar, eh vamos, todo el rato ah, pero la carga que puedo meter es respecto a dos horas no sé si hay un tiro a cabeza a muerte, diría que no, eh yo metiendo cada dos por tres vale, literalmente si queremos ganar lo único que tenemos que hacer ah, mira pero podemos abrir qué guapo lo único que tenemos que hacer es aguantar pero no viene por aquí ah, pues sí que hay cabeza a muerte sí, sí pensaba que no era headshot esa headshot ah, bueno ese, madre mía te digo hay cada hay cada hay cada gentecita por eso siempre me gusta jugar la primera partida lo antes posible al evento vale, me lo voy a uno me lo voy a uno pero sí te he perdido 99 ah, bueno, eso está hecho bueno, no, es imposible gastar eso tío realmente es imposible gastar eso y aquí, vale entiendo que hayan puesto esos esos límites de respawn me gusta, de hecho guau, pues pues no tiene sentido de que no le haya pegado la cabeza ahí no se ve cómo funciona está apuntando a la altura de la cabeza le quita mitad de vida no tiene sentido virita para mi niño corre que viene estamos todos atacando en verdad lo que tienen que hacer ellos es atacar virita guau, pero hay mucha vida ah, y además tenemos diferente vida tú, si te das cuenta ahora tenía yo con el primero que he cogido tiene 300 ahora tengo 200 gracias ¿cómo estamos aquí? ahí viene el que cega vamos a mantener solo distancias largas qué guapo esto en verdad mira, ya con todo reforzado y tal me gusta, tío pues esos reforzos están puestos de por sí vamos a matar esta zona vale 30 segundos así como la primera partida de ganada vale, vamos a hacer aquí la miniatura uy, qué chulo, ¿no? como lanza esto, tío vale, este pene para aquí tómale vamos a aparecer madre mía parece que la captura, gente ahí está esa captura que acabo de hacer va a ir para la miniatura vale, me ha gustado, tío bastante frenético todo, además no hace falta que seas jugador agresivo si te quieres quedar a defender perfecto si no ataca todo el rato si no defensa todo el rato me gusta personalmente me gusta ay, qué chulo pues mira, personalmente tengo que dar mi opinión sobre el evento de momento de momento, ¿vale? hasta que no salgan bugs, errores, glitches y trajes a la tope de momento me parece bastante guapo y de lo mejorcito en mucho tiempo a nivel de eventos, ¿eh? lo digo de momento estoy muy bien con esto o sea, puedes jugar como te dé la gana tanto si quieres defender perfecto si quieres atacar perfecto obviamente aquí no tenía ni idea la verdad está un poco probando todo viendo cositas a nivel visual y tal por ejemplo en esta última tenemos el oso abajo y yo sigue atacando para arriba no tenía ni no se, no estaba nadie pero bueno no sé, me ha gustado bastante no sé lo que os parecerá personalmente bueno, va a estar hasta el día 19 de abril si no recuerdo mal ¿vale? así que oye, ni tan mal bueno, como veis la primera partida del día y de la semana y del mes no porque tal pero bueno y encima uy, encima con opción a paquete na, na, na tremebundo, tremebundo vale, me ha gustado tío, me ha gustado lo he dicho de los mejores eventos que han puesto en mucho tiempo la verdad muy entretenido no sé cuántas chapas me han dado o sea, no sé cuántas famas me han dado pero yo me pueden dar bastantes la verdad porque no veré que me he gastado con la maldita colección amigos seguiremos con todo esto en directo ¿verdad? jugando aquí en YouTube como tal así que lo he dicho vamos a jugar bastante en directo porque me gusta bastante está bastante guay y además así se puede ir probando y calentando y practicando con el tema de la pistola que eso está muy bien amigos sin más ya sabéis like arriba y apoyen todos los vídeos vale síganme en Twitter adiós bye como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes